Mi corazón, mi amor, sí, tú y si así no me tengo, no soy canta Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama, lo que te hace falta Y vamos a ver, el maestro Eric Farnett Así se toca Ok You saw what I felt Oh, 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 oh Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama Mi corazón, aquí, cerca de ti, luego de mi cama ¡Suscríbete al canal!